Cerca de las 11.30 de este martes, a punto de cumplirse una semana desde el incendio que destruyó el Hotel Colín y la tienda Corona en el centro de Puerto Montt, trabajadores que realizaban remoción de escombros en dicho sector, hallaron el cuerpo calcinado de una persona, al parecer de sexo femenino, iniciándose los peritajes para determinar su identidad, como así también las causas de la muerte. Un obrero se pudo percatar que existía un cuerpo calcinado, sin identificación, y bueno, esta persona informó directamente al nivel de emergencia 1-3-3, lo cual se activó el protocolo correspondiente, llegó personal de carabineros, aisló el sitio del suceso, se comunicó con el fiscal, el fiscal dispuso la concurrencia de la policía de investigaciones, quien actualmente se encuentra trabajando en el sitio del suceso. Por instrucción de la Fiscalía, en el lugar se hizo presente personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes llevaron a cabo las primeras pericias para luego de llevar el cuerpo al servicio médico legal. Según lo señalado por el fiscal Mauricio Flores, la investigación se centrará en determinar si el cuerpo encontrado corresponde a algún pasajero del hotel, para lo cual se encuentran analizando los registros computacionales del recinto. Y en lo que hemos visto, en lo que hemos visto, en el lugar de la CIDA que tenía un parola, que no se necesitaba que el hendero y que la cinta de la CIDA, es que las personas, que se cumplí, estaban, que mis nues, como guilleter, habían sido todas comunicadas en mi actitud social, que en ese punto no eran terceras, sino también que las físicas, que no le hicieron estétricas, porque el misterio fue el juego, por lo tanto, de este momento en todo el grado, En el día de hoy, el fiscal informó que hasta el momento no existen denuncias de presuntas desgracias en relación a personas hospedadas en el Hotel Colina durante el día del siniestro. Sin embargo, Carabineros llamó a todos quienes tengan dudas respecto del paradero de alguna persona que haya estado en Puerto Montt el pasado martes 6. Nosotros directamente como Carabineros lo que nos interesa es hacer un llamado regional y ojalá a nivel nacional de alguna persona que haya realizado algún tipo de presunta desgracias sobre algún familiar que haya viajado a la ciudad de Puerto Montt. Nuestra hipótesis es que podría ser un pasajero y, bueno, informar a la gente directamente que se acerca a Carabineros, informe o entrega algún tipo de información sobre alguna presunta desgracias de algún familiar que haya concurrido a Puerto Montt. Por otra parte, el fiscal Flores manifestó que el Ministerio Público ha tomado contacto y ha realizado las entrevistas a los responsables del Hotel Colina, lugar donde se presume se inició el fuego. Un nuevo rebrote tiene este caso, esta vez no en términos bomberiles sino que policiales, cambiando el escenario de la investigación del incendio que ahora junto con destruir el Hotel Colina, la Tienda Corona y otros tres locales comerciales también le costó la vida a una persona.